La importancia que la SEG otorga a este colectivo de personas cuidadoras, de personas mayores dependientes y por eso apostamos por la formación y cualificación de las mismas. Para eso, la SEG, además de institucionalizar el Día del Cuidador para reforzar la hermosa tarea que estas personas vienen llevando a cabo, ha programado dos cursos de formación, como decíamos anteriormente. Ha programado un primer curso de formación online dirigido a profesionales que se dedican a cuidar a las personas mayores dependientes. Este primer curso, según la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias, va dirigido a médicos, farmacéuticos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas que se dedican a la atención de personas mayores dependientes, sea en el ámbito domiciliario o en cualquier otro ámbito. A lo largo del curso, con una estructura modular, se definen los principales objetivos del mismo, que es conocer el perfil y las competencias que tienen que tener los cuidadores y los profesionales dedicados a la atención de los mayores dependientes. Para ello, exponemos criterios acerca del envejecimiento fisiológico, el envejecimiento patológico, a las principales enfermedades que acontecen como consecuencia del envejecimiento, haciendo especial énfasis en lo que desde la geriatría denominamos los grandes síndromes geriátricos. Y abordando los principales determinantes de salud como prototipo de envejecimiento activo para prevenir enfermedades y prevenir el deterioro. Sin olvidar la fase de cuidados al final de la vida y una serie de aspectos relacionados con problemas deontológicos, problemas legales, así como los sistemas de apoyos y medidas de apoyo que existen para las personas mayores dependientes. Se aborda el derecho de la persona mayor al buen trato y cómo debe desarrollarse la afectividad, la socialización y determinados aspectos como la sexualidad. Y por último, también hemos entendido que era necesario abordar determinada tramitación que a través de la nueva ley de dependencia, las personas que se dedican al cuidado de los mayores deben conocer para informarles y saberles canalizar sus inquietudes. Este curso es un curso que tiene solicitada su acreditación en la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y que la fecha de inicio de inscripción es a partir de hoy, día 5 de noviembre de 2014. Fecha en la que queda abierta la inscripción y se cerrará como fecha límite para dicha inscripción el 28 de febrero de 2015, si bien para llevar a cabo la realización del curso podremos tener todo lo que es el primer semestre del año 2015, quedando cerrado la fecha de realización del curso el 30 de junio de 2015. Para tener acceso al mismo se podrá hacer a través de la página web de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en www.seg.es barra curso Atención y Cuidado para Profesionales. El segundo curso que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha planificado para la formación de las personas que se dedican al cuidado de las personas mayores dependientes, trátense cuidadores o trátense de los propios familiares en el domicilio, es un curso online para cuidadores de personas mayores dependientes. Este curso está coordinado por doña María Ángeles García Antón, que es la coordinadora del grupo de dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y está patrocinado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología con el mecenajo de Lindor Ausonia. En este curso, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha entendido que el cuidador de la persona mayor dependiente es esencial que aprenda y que sepa cuidar. Y para ello, pretende, a lo largo del mismo, generar habilidades y destrezas en estas personas que repetimos que de forma abnegada día a día dan calidad de vida a nuestros mayores dependientes y tratamos de darle actitudes y competencias para que den unos cuidados de calidad. del mismo modo, este curso tiene una estructura modular y está estructurado en dos módulos. Un primer módulo en el que se abordan los cuidados básicos de las personas mayores dependientes, así como el envejecimiento, dependencia, sociodemografía, el cuidado, los roles del cuidador, las habilidades y competencias que deben desarrollar y, cómo no, una sección dedicada a cuidar al cuidador. En este módulo abordamos los cuidados básicos que deben llevarse a cabo la persona dependiente. Cómo hacer la higiene personal, cómo hacer la higiene o el baño en la cama, cómo hacer la higiene de la boca, de los ojos, de los oídos, de los pies, cómo vestir, qué consejos generales de las prendas que deben utilizar, la ropa, el calzado, cómo se deben llevar a cabo las transferencias y movilizaciones de las personas mayores dependientes. En primer lugar, cuidando la propia postura del cuidador para no lesionarse en estas tareas. Cómo se deben movilizar a las personas dependientes en la cama, cómo mantener una postura correcta, cómo hacer las transferencias desde la silla de ruedas a su asiento habitual, cómo transferir a una persona de posición de sentado a posición de pie y cómo ayudarles para la marcha. Se dan consejos generales para la alimentación y para llevar a cabo una nutrición adecuada y cómo actuar ante los problemas nutricionales. Y por último, cómo manejar la nutrición artificial o nutrición enteral en aquellos grupos de personas en los que así sean prescritos. Cómo no, podía faltar una serie de consejos generales acerca de la actividad física y el ejercicio físico, como determinantes de salud y prevención del deterioro de estas personas, para finalmente abordar el tema del descanso y del sueño, cómo ayudar a conciliar el sueño y cómo generar un ambiente adecuado para que las personas mayores dependientes puedan descansar. En el módulo 2 abordamos ya cuidados específicos y a base de lo que podemos considerar una guía o consejos de buenas prácticas. Abordamos cuidados específicos en cuanto a la incontinencia, cuáles deben ser los consejos generales, cómo retrasar la incontinencia y cómo una vez que aparezca la incontinencia la importancia que tiene la higiene, el manejo de los absorbentes, cómo han de cambiarse los diferentes absorbentes o pañales, cómo utilizar colectores, si se utilizan sondas, etc. La importancia que tienen los cuidados de la piel para prevenir las úlceras por presión y las lesiones cutáneas, cómo intervenir precozmente, cómo hacer cambios posturales de forma adecuada, los trastornos del ritmo intestinal, el estreñimiento y la diarrea, las complicaciones del estreñimiento, cómo es la impactación fecal o los fecalomas, cómo utilizar enemas, cómo llevar una dieta adecuada que prevenga el estreñimiento, la importancia de los accidentes y las caídas en el hogar, cómo prevenir caídas, fundamentalmente en el baño, cómo prevenir caídas en las zonas comunes, zonas de estar, en dormitorios, las caídas nocturnas, cómo adiestrar a la persona una vez que se cae, cómo levantarla, cómo debemos actuar tras una caída. En definitiva, se trata de un curso en el que pretendemos adiestrar a los cuidadores y familiares de personas dependientes en su manejo para imprimir a estos la máxima calidad de vida. En cuanto al curso, está disponible desde hoy, día 5 de noviembre de 2014, fecha a partir de la cual puede inscribirse cualquier persona y tenemos como fecha límite de inscripción el 28 de febrero de 2015. Si bien, el curso podrá realizarse a lo largo del primer semestre de 2015, quedando cerrada la fecha de realización el 30 de junio de 2015. ¿Cómo acceder al mismo? Pues a través de la página web de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a través de www.seg.es barra curso cuidadores personas mayores dependientes.